Están chiquititos, hermosos, preciosos del planeta Tierra, yo la verdad estoy un montón de agradecida con ustedes, la verdad muchísimo porque, bueno, hemos crecido como familia acá en Facebook hoy le quiero mandar un super saludo a Gianfranco que está cumpliendo años, es uno de nuestros seguidores más fieles y más leales y de verdad que también le agradezco un montón, espero que la esté pasando increíble el día de su cumpleaños y que bueno, lo disfrute muchísimo, lo disfrute muchísimo hoy vamos a jugar, chicos, recuerden que mañana va a ser el torneo de Free Fire, vamos a regalar los pases Elite por los mil seguidores la cuenta va a ser por YouTube, o sea, la transmisión va a ser por YouTube, chicos a ver, voy a saludarlo, voy a saludar a ver quién está Einer, saludos, Sebas, Benavides, saludos también, muchísimas gracias por lo de Divina José Hernández, Gianfranco, hola, feliz cumpleaños, mi corazón hermoso Jusu Jusu, Kledber, saludos desde México y Gian, nada que agradecer, la verdad, nada que agradecer, Gian yo estoy más bien agradecido con ustedes porque esto lo estoy haciendo con el apoyo de ustedes muchas gracias a los que están compartiendo, chicos bueno, espero que le den un super like a esta transmisión y que puedan compartir, vamos a compartir para ver si mañana tenemos que tener un mínimo de 20 personas para el torneo, chicos o sea, para que podamos realizar el torneo, para regalar el pase Elite tiene que haber por lo menos un mínimo de 20 personas hola, Marcos, saludos a Einer te está mandando saludos, Gian, también de verdad, chicos, que yo no tengo ningún problema la persona que me diga que quiere un saludo por su cumple siempre y cuando me demuestre que es su cumpleaños yo los voy a saludar porque, de verdad, que eso me gusta muchísimo que ustedes quieran un saludo mío o sea, yo digo como que, ay, en serio, un saludo mío porque, ay, pero yo no soy muy feliz, chicos si a ustedes eso les gusta yo voy a hacer todo por complacer siempre verles un verdadero placer gracias, Sebas, muchísimas gracias chicos, recuerden que mañana vamos a transmitir por YouTube la transmisión va a ser en vivo, obviamente vamos a hacer el regalo del pase Elite y lo más importante es que las personas que vayan a participar deben de estar siguiendo las páginas y deben de haberle dado like a la transmisión que vamos a hacer ese día entonces, ya saben chicos, las personas que voy a agregar ahorita son las personas que me estén escribiendo por acá por los mensajitos y por los que hayan compartido, ¿sí? eso también me ayuda a mí un montón a que podamos seguir creciendo como familia José Hernández, gracias por compartir también, corazón chicos, vamos a tratar de llegar por lo menos a unos 150 compartidos hemos llegado hasta 500 compartidos así que se los estoy colocando y bien facilito la idea es que podamos crecer vamos a llegar a los 5.000 seguidores ahí les voy a colocar la meta que tenemos de los 5.000 seguidores, chicos ahí se los estoy compartiendo para que inviten ahí a sus amigos, a su novia, a su flaco lo que ustedes quieran, ahí lo pueden invitar vamos a jugar de clasificatoria este es mi nuevo traje no te veo, Einer no te veo no te veo, Einer pero bueno, chicos, me ayudarían un montón compartiendo ahí les estoy preparando un par de videitos para cuando esté de viaje y les he hecho un resumen del juego que estuvimos haciendo el día de ayer el Poppy Climb Time se los he colocado más corto o sea, el video lo he reducido de 3 horas a 1 hora y media y en esa hora y media bueno, 1 hora y 10 minutos en realidad van a ver el transcurso de cómo vamos a pasar el Poppy Climb Time o sea, ahí están todos los pasos lo que pasa es que lo modifiqué porque demoré mucho en hacerlo porque yo hay algunas cosas que no las sabía en realidad pero acá lo he reducido lo he reducido pero que ustedes lo puedan pasar más rápido y bueno, sea un poco más corto para ustedes así que los que quieran ver el Poppy Climb Time pasarlo súper rápido tienen que ver mi video que lo voy a estar subiendo próximamente cuando esté de viajecito, ¿ok? así que ya saben, chicos, ya saben acá ya entró Einer chicos, recuerden que las personas que voy a estar agregando son las personas que han convertido la transmisión y que le han dado ahí su respectivo live como apoyo al stream para que sepa y el día de mañana va a ser igual, chicos las personas que van a ingresar son las personas que van a compartir las que están ahí activas porque son las personas que para mí en ese momento deberían de ganarse el pase hola Einer así que chicos, ya saben mañana le vamos a dar con todo al free para el torneo que vamos a hacer para el regalo de los pasos elito sí, ya, me costó un montón por eso fue que no había transmitido en la mañana porque imagínense estaba con el video editándolo, cortándolo dejando las partes más importantes y por eso fue que no pude transmitir más temprano pero sí lo resumí totalmente o sea, lo resumí pero sin cortar ningún paso o sea, están todos los pasos obviamente que el video tardaba tres horas porque yo no sabía por dónde ir entonces algunos chicos me estuvieron ayudando en la transmisión de ayer y por eso es que duraba un poco más pero ya lo resumí a una hora y diez minutos en realidad una hora y diez minutos lo resumí pero que se vieran todos los pasos hola, Kevin, Abarca mi día va muy bien, la verdad no sabía si iba a transmitir ahorita porque estoy full de actividades estoy en mis exámenes de mis evaluaciones permanente 4 y también en las finales de mis evaluaciones entonces no sabía si iba a transmitir pero por lo menos un ratito para estar con ustedes no quiero dejarles de transmitir ningún día porque como me voy de viaje ya cuenzo suficiente hola, Santi sí, sí mi amor pero yo voy a estar jugando ahorita en la región de sur después jugamos en la región de norte porque mañana voy a rifar un pase lit así que para que entres mañana mi amorcito mi amorcito bello qué linda esa familia que también está como que ahí presente vamos a vamos a jugar la primera pero ya saben chicos las personas que quieren ingresar lo primero que deben hacer es compartir la transmisión por lo menos en unos 10 grupos que no te toman ni 2 minutos jeje y darle like a esta transmisión eso es lo único lo único lo único de lo único vale chicos lo que me están escribiendo lo voy a ir leyendo lo voy a ir leyendo ok o sea vamos a ir jugando pero leyendo mañana me tengo que super me voy a arreglar para nuestro torneo o sea me tengo que venir bien cool ojos pintados toda reluciente porque tenemos que resplandecer el día de mañana o sea mañana es el día para resplandecer así que inviten a sus amigos a todos los que juegan que mañana va a haber el torneo por el pase lit le van avisando ya a sus amigos le dicen oye mañana va a haber una va a haber un torneo en el canal de Aiza Gamer para que estás invitado o sea lo invitan y le dicen los únicos pasivos que tienen que seguir es obviamente ya estar siguiendo la página de acá de Facebook y la de Youtube y cuando estemos en la transmisión que puedan compartir la transmisión y ahí automáticamente van a ingresar o sea no son tantos requisitos no lo quiero hacer tan tedioso la verdad entonces por eso es que la estoy haciendo así wey quiero que estén acá abajo oye wey oye me pega me pega le de los puños oye es que me dan recupérate recupérate primera sangre asesinato triple bueno chicos esos son los únicos pasos los únicos pasos para participar mañana en el torneo es que ya deban de seguir la cuenta de Aiza Gamer tanto en Facebook como en Youtube y cuando estemos en la transmisión por lo menos compartir en 10 grupos ahí automáticamente ustedes van a ingresar así que inviten a sus amigos a las personas que también jueguen Free Fire a todos ellos invítenlo para que tengan la posibilidad de ganarse el pase Elite recuerden que vamos a estar mañana vamos a hacer el de la región Sudamérica y el domingo vamos a hacer el de Estados Unidos que ya saben si mi amor Santi le dices a tus amigos que sigan la página y cuando el domingo que vamos a hacer de Estados Unidos ahí les dice para que jueguen pero diles que tienen que seguir la página para que sepan para que sepan wey no me den tan duro órale ah es que ya lo he visto wey está acá arriba vale bajó y ese fue un golpe bien brutal bien brutal bien brutal la Inglis chicos igual las personas que tengan algún juego para recomendar me avisan nomás me avisan nomás para para jugarlo asesinato doble me avisan para jugarlo chicos ya jugamos por lo menos el de Poppy Plank Tank ustedes me tenían la verdad que lo jugará lo jugará lo jugará y bueno lo estoy jugando así que necesito equipo me morí de miedo al jugarlo la verdad pero ya lo hicimos ya lo jugamos ya pasó lo peor vamos a ver chicos como les menciono no estoy grabando tan tarde ahorita porque la iluminación a veces se vuelve una asquerosidad pero pronto vamos a estarnos mudando a un lugar más grande para que ustedes puedan ver más chévere acá yo tengo dos lo van a rescatar lo van a rescatar no ahí no está van a rescatar al otro se fue aprovechame ya pues no tenemos que perder porque hoy estamos en festejo hoy estamos en festejo necesito equipo aprovechame gracias Jorge Borjón por compartir la transmisión que habrás dado muchísimas gracias gracias a las personas hermosas que están compartiendo voy a ver si hago otra estrategia porque siempre hago la misma estrategia de irme por otro lado acá también me bajaron estipro ajúdame pon una pared primera sangre ay dios en serio en serio en serio se ha pedido una pared para nada una pared para nada no se olviden de dejar super hiper mega jussi gracias por tu por tu like jussi gracias por tu like chiquito marco gracias por tu like ahí te están activando asesinato doble borjón jorge gracias creo que están llegando todos los likes de ustedes chicos no te encerraste te has asesinato doble buena 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 hemos perdido buena como vas a decir buena eso güey no yo pensé que ganábamos que vamos a estar ganando que vamos a estar ganando güey que vamos a estar ganando ustedes son gente cool ustedes son gente cool así que vamos a ganar te rías brother que me dispara más me llevo a ese corazón llevas el corazón gracias Oscar por tu ley mi corazón ahí vale me he frenado me he frenado oiga pegan duro ah recatalo güey no salgan no se regalen que ahí vienen andate para allá andate para allá ahí viene uno por la derecha chicos ahí viene uno por la derecha ay no tengo pared no tengo pared pensé que tenía pared y no tengo pared yo sabía yo sabía chicos tratan de cubrirse la gente pega duro primera sangre la gente pega duro asesinato doble asesinato doble exterminados oh vale no sé quién se lo bajó porque yo no fui pero muy bueno muy bueno miguel pimentel hola cómo estás miguel saludos chicos sigan compartiendo la transmisión por favor a ver si a ver si llegamos a los 150 compartidos ok que mamá que la que hay esas nice te quedan nice o sea así no es la canción pero por ahí va hola miguel estoy jugando en la región sudamérica pero el día de mañana vamos a estar o sea también vamos a hacer un torneo en la región sudamérica y el domingo vamos a hacer un torneo en la región de norte oye me quedé colgada o sea vamos gracias José vamos a hacer dos torneos un torneo lo vamos a hacer el día de mañana ahí les voy a estar pasando la hora para dar los pases elite voy a hacer un regalo de pases elite para la región de norte y otro para la región de sur o sea voy a estar haciendo dos regalos dos pases una para cada región por los mil seguidores ya las otras la otra pase que voy a regalar va a ser cuando llegamos a los 5 mil seguidores voy a regalar más pases y así vamos a ir mientras vamos avanzando como familia ok ok chicos gracias José por compartir muchísimas gracias chicos muchísimas gracias tenemos que llegar a 150 compartidos llevamos 63 yo les voy a ir a echar una manito para ayudarlos ok les voy a echar una manito regálame una noche quiero verte gánenla chicos gánenla ya saben que las personas que son nuevos gracias José Hernández muchísimas gracias espero contar con todo el apoyo de ustedes el día de mañana yo de verdad mañana espero que lleguemos a los 100 likes porque vamos a estar regalando vamos a estar una buena hora vamos a estar unas 5 horitas más o menos compartiendo con ustedes y bueno asesinato triple regalándole los pases entonces mañana espero que estén todos ok no me falten mañana no me puede faltar ninguno ninguno todos tienen que estar ay platino se me había olvidado que había bajado estaba en diamante estaba en diamante así que vamos a subir a diamante debería de comprar esta promo pero no la voy a comprar regalame otra noche quiero verte hola Jason si estoy viendo voy a tratar de hacerlo en youtube pero si tendríamos que tener a varias personitas ahí en youtube o sea voy a ver voy a ver si en youtube o en facebook voy a realizar una encuesta hola Jason voy a realizar una encuesta este a ver en donde quieren ustedes que lo juguemos si en facebook o en youtube juega cut si ya chicos ustedes me sugieren que juegue algún tipo de juego lo voy a hacer pero la verdad es que cuando es tipo de alma si si se que call of duty voy a jugar horizon en playstation que también me lo recomendaron entonces voy a ir a comprarlo o sea les tengo un par de videos ya preparados de playstation pero se los voy a colgar con este viaje porque es el contenido que les tengo a ustedes para que no me olviden pero me han me han recomendado horizon también entonces los voy a estar jugando y se los voy a estar colgando también es de de historia de de parranda vamos a estar hablando también chicos sobre las actualizaciones que vaya haciendo acá el juego de free fire entonces les voy a estar colgando también ese contenido primera sangre oiga wey oiga se lanzó se lanzó se lanzó vale 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 adiós si chicos todos los juegos que ustedes me vayan recomendando yo los voy a ir jugando solamente que si siempre espero contar con su apoyo para que podamos ir creciendo como familia y bueno yo poderme dedicar a eso ya la foto que tenemos está llegando a 98 así que vayan a dejarles su like está anclada la foto por los mil seguidores así que estaría cool que le vayan a dar un poquito así como que su amor así como que un poquitito de su amor ahí hola yo soy si soy super insana en realidad super insana no hay que negarlo hay uno que vi por acá ok tengo que ver por donde llega porque esta gente la verdad pega duro esta gente pega duro con Jason creo es una trampa chicos no vayan quitate de ahí quítate de ahí Jason ahí viene uno arriba tiene que estar pendiente con eso chicos porque a veces son trampas a veces a veces un trampas a vámosle bájale 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 jason no sé si zanahoria no sé si es zanahoria bájale bájale jason lo va a rescatar brother no 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 quítate de ahí quítate de ahí asesinato triple no jason te regalaste ahí necesito equipo yo también necesito un equipo yo también necesito un equipo vámonos por la izquierda chicos vamos a entrar a la casa vamos a entrar a la casa todos no se separen o sea tampoco estén tan juntos porque les puede caer una granada no estén tan juntos chicos porque les puede caer una granada Ani no bajes vale chicos cubran una parte ahí cubran una parte cubran una parte vale vale ya se puede cubran una parte cubran una parte cubran una parte cubran una parte no te voy a solas quítate de ahí Ani vamos que queda uno solito ¿dónde está güey asesinato doble ¿cómo te bajaste a uno de los de nosotros? ¿cómo te vas a ir jason así nomás? no no Jossby si supieras que me o sea que me van a eliminar un video porque le hiciste caso y este por más que lo puse en 1.5 aún así me llamaron la atención aún así me llamaron la atención yo confié en ustedes ustedes me me han me han traicionado me han traicionado por ponerle las rolitas aún así los quiero chico pero de verdad que me han este uno de los videos me lo han quitado por eso mismo entonces prefiero evitar primera sangre ya robala dame un segundo pa curarme dame un segundo no se regalen que la verdad no quiero jugar 3 a 3 ¿dónde está wey? ah vale se trabó uno asesinato doble buena llegando a diamante hoy si llegamos a diamante hoy el video se va a llamar llegando a diamante ok por favor así que tenemos que llegar a diamante ¿cómo se llama el video de hoy chicos? llegando a diamante vamos a por si acaso llevar un par de granaditas y un par de ahí de cuestiones de esta ojale 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 ¿cuál eres tú Jossbin? dime el nombre de tu jugador y recuerda primero corazón compartir también la transmisión ¿dónde está? ¿dónde está? primera sangre vale voy a agarrar balitas que de verdad que yo suelo no chicos acá arriba acá arriba chicos acá arriba conmigo está un besito o sea quieres quedarle a un besito Jossbin 11 ya Jossbin recuerda compartir la transmisión también José Hernández gracias por seguir la página corazónazo ah oye yo pensé que ya la seguías me has lastimado me has roto mi corazón me has roto mi corazón joder José yo sí recuerda compartir la transmisión ahorita te agrego aprovecha que ya estamos terminando así que comparte así rapidito comparte rapidito abajo 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 tengo que llegar a diamante si no mi vida no va a tener sentido tengo que llegar a diamante abajo wey abajo orale tío abajo que hace brother te vas a encerrar ay ya está trabando buena wey buena wey obviamente últimamente ahí está que sale de primera últimamente o sea yo yo soy yo yo soy yo tomale un pantallazo porque se va a ser mi portada de del video Dios bien recuerda que si no has compartido la transmisión no te puedo negar diamante diamante otro ahí hemos llegado a diamante no sé quién es Pibebebe, no lo sé, no lo sé, no sé quién es pibebebe, 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 pibebebe. No lo sé, no lo sé. Vamos a darle otra. No estamos manqueando tanto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Sala? ¿Qué? ¿Sala? Creo sala para los seguidores. No, no hay mucho. Ya, dale, mancha, policía. Espérese, espérese. Mañana. Mañana no vas a jugar en el torneo. ¿Qué hora va a hacer? Ahí les voy diciendo por mensaje. Igual ustedes me van a decir la hora. Ustedes tienen que recomendarme la hora. Ya, en la tarde. Ya, ahí me van diciendo. Están regalando un personaje fíjate en eventos. Ah, ya. Cuando termine la transmisión me voy a fijar. No duró mucho soltera. Aprovechame. Sé que lo hacemos y tú vas a volver. Perreír con la pared. Perreír con la pared. ¡Hala, mierda! ¿Quién anda reggaetoneando por ahí? ¿Quién anda reggaetoneando? Ah, tú. ¡Einer! ¡Qué descaro! Oye, estamos a viernes. Hay que estudiar. Acá están todos y usted es por allá. Acá están todos y usted es por allá. Dándose la vuelta. Hola, Oscar, Adrián. No, no me acuerdo de ti, la verdad. El paso de Anita. Vamos a hacer el paso de Anita. Cuando lleguemos, chicos, a los 5.000 seguidores, tenemos un reto. Y me pusieron ustedes que es llamar a mi ex. Y al parecer. O sea, vamos a decir, cuando lleguemos a los 5.000, ya bueno, lo llamaré. Ustedes después me dirán qué pregunta les voy a hacer. No sé cómo voy a conseguir su número. ¡Ah, Oscar! Sí, 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 estuve leyendo tu mensaje. Vale, vale. Voy a verlo del clan, Oscar. Voy a verlo. O sea, tengo que salirme del clan donde estoy. Yo, la verdad... Sí, 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 sí. Leí tu mensaje, Oscar. La verdad, yo en mi clan nunca he hecho nada. No sé ni siquiera muy bien para qué funciona el clan. Así que... Solamente me metí por meterme. Pero voy a tener que empezar a ser más activa en los clanes porque... Necesito salas. Necesito salas. Y sé que en los clanes puedo conseguir salas. Brother, ¿para qué se van solos, wey? ¿Dónde está, Einer? Primera sangre. Ya fui. Einer no me habla. Asesinato doble. Comunicación, por favor, en este equipo. Comunicaciones. Comunicaciones. Estamos teniendo... No estamos teniendo comunicación acá. A ver si puede ser una palinta. No, yo soy muy mal en esa sala. Aparte, no hay tanta gente conectada ahorita. Deben estar... Deben estar durmiendo. Ah, bueno. En la región de Estados Unidos, Oscar, aún no tengo clan. Así que puedo... Puedo ingresar al tuyo. Sin ningún problema. Ay, no. Primera sangre. Usted, si caen uno, caen los dos. Asesinato triple. Dije que tenía que llegar a Diamante y permanecer en Diamante, ¿ok? Oscar, el día domingo voy a jugar en la región de Estados Unidos para hacer el regalo del pase Elite por los mil seguidores. Entonces, ahí voy a jugar el día domingo porque igual tengo que pasar el nivel para poder llegar por lo menos a... Primera sangre. Ey, Nirvana, ir por ti. Sí, sí, sí. No estás jugando, ¿no? Acá están los dos que faltan, chicos. En esa casa, así que pendiente y les dan. ¡Qué pecado! Sí, Oscar, eres fan destacado. Yo creo que es porque has estado compartiendo, interactuando y eso te hace fan destacado, chicos. ¡Qué persona! Gracias por tu like, mi corazón. ¡Oh! ¡Buena! No sé cómo, pero buena. Tenemos que jugar en el equipo, chicos, para poder pasarla porque de verdad que no la estamos pasando. No la estamos pasando y necesitamos pasarla, o sea, mínimo. Mínimo pasarla, ¿no? ¡Que no te vayas a volver! ¡No, no soy de Chile, Oscar! ¡Que vivo en Perú! ¡Hola, Jefferson! ¡Guancho que! Chicos, tenemos que jugar juntos porque si no nos van a llevar. ¡No se separen! ¡No se separen! ¡No se separen! ¡No vamos a valer un cero! ¡No se separen! ¡No se separen! ¡Venga! ¡May traveling! ¡Gracias! ¡No, wey! ¡Está acá adentro! No, vamos a perder Lo está rescatando, güey Está rescatando Ya lo rescató Cuéntate de ahí, güey Tú puedes, maestro Tú puedes, maestro Tú puedes Tú puedes, guapa O guapa, no sé cómo te llaman Ahí está el otro Asesinato doble La zona, la zona, chicos La zona Vamos, chicos, ustedes pueden Salven la partida, salven la partida Hola, Jackson, ¿cómo estás? Chicos, recuerden ahí dejar su super like Y compartir Ok No Buena Esa estuvo, pero Buen trabajo Cortita, cortita Esa estuvo bien cerca Estuvo bien cerca Oiga Bien cerca Estuvo esa Voy a cubrirme Chicos, vamos a ganarla No se separen Einer, no te vayas solo Ah, pero a ver Por dónde vienen ellos Vamos, vamos Einer, quítate de ahí Vale, chicos Atentos 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 Cuidado, chicos No los veo Y la zona se cierra arriba Que es la cuestión Gracias, chicos Por su like Asesinato doble Asesinato triple Buena Ya vamos a dar la vuelta Esta está buenísimo Gracias, Oscar Por activar tus notificaciones Jackson, estamos bien Le estamos ganando Hemos ganado todas, creo No hemos perdido ninguna todavía Pero estamos 3 a 3 Así que eso me pone un poquito tensa Eso me pone un poquito así como que tensa Pero bueno, esta gente es chévere Así que vamos a esperar Que la sigamos ganando, la verdad Vamos, chicos Vamos a ganarla No hay nadie, creo Ah, yo también fui a vigilar ahí No Eyner, levántate, güey Primera sangre Primera sangre Buena Asesinato doble ¿Dónde está ¿Dónde está el que queda? Ah, ya Ya me lanzó algo No, acá está el último Asesinato doble Acá está el último Ay, tú puedes No, no, no Deja que salga Deja que salga No sé No te metas, güey No te metas Lánzale una granada ¿Tienes granada? Se va a curar Se va a curar Güey ¡Ay, no! Asesinato triple Ay, ¿por qué, chija? ¿Por qué? Kaneki, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Kaneki? Bueno, chicos Recuerden seguir la página Dylan y Magali Gracias por seguir la página Corazones hermosos Muchísimas gracias Por el apoyo ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si estábamos tan cerca De ganarla Por lo menos no perdí Mi diamante Muy importante Para la humanidad Acá está el código de equipo Chicos, les voy a compartir El código de equipo Para que puedan ingresar Magali Gracias por tu like Recuerden, chicos Que vamos a estar Mañana Regalando un pase elite Para la región Sudamérica Y para la de Estados Unidos El día domingo ¿Ok? Ahí está el código de equipo El maestro Está en grupo Le voy a invitar Pero está en grupo El maestro Porque ha jugado bien Ha jugado como un maestro No duro mucho Soltera Aprovechame Mi bebito Fiu Fiu Chicos, ahí está el código Para los que van a ingresar Es 7951931 7951 7951931 Caramelo de chocolate Empapame así Hola, Magali Sí Ahorita estoy en sur Ahorita estoy en la región de sur Ahorita estoy en región sur Sur Enróllame así Con pionono de vitrina Empapame así Vamos 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 pionono Vamos pionono de vitrina Vamos pionono de vitrina Primera sangre Es un desastre Asesinato doble Es un desastre Es un desastre Es un desastre Totalmente hecho un desastre Como un pionono de vitrina Enróllame así Con azúcar En polvo Endulzame Es que tú eres mi rey Ustedes son Mis bebitos Fiu Fiu Mi bebito Fiu Fiu Sígueme Vamos güey Oh Ayuda en aire Einer Asesinato triple Einer Voy por ti Corre Corre bro Corre Corre Sí Oscar Eh A ver Tengo pendiente Jugar con varias personas De Estados Unidos Pero es que No soy No puedo jugar todavía De clasificatoria Entonces No sé si se vayan a aburrir Por eso Hola chicos Síganme en Facebook Como Isa Gamer Los espero Chau chau Gracias Gracias por ese cariño Vamos Vámole 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 No voy a ir a Apagar ¿Cómo? ¿Se ha ganado el directo? Eh no Se hagan el directo Pero los estoy invitando Para que sigan A la página igual Primera sangre Adiós Solo por defender A mi querido Ainer He perdido Por defender A mi querido Einer Cuidado Que te van a volar Te van a volar Este Como que Ya se lo bajan Vete para arriba Hay uno arriba Vete para arriba Ahí en esa casa Que tienes al lado No wey Por eso es que Tenemos que ir juntos Chicos No se separen Vamos a ganarla Hola gatito Run run Gracias por tu like Corazón gatito Run run El gatito Run run El gatito Run run O sea Acá tenemos El gatito Run run También tenemos Tenemos a Nuestro bebito Fiu Fiu Tenemos a Barney Que extrañamente Barney no ha aparecido En los directos Hace un tiempito Que le voy a preguntar Que onda Le voy a preguntar Oye que onda Porque no te conectas Vamos Véngase chicos Vénganse chicos Vénganse chicos Todos juntos Como hermanos Mira Todos están en esa casa Todos están en esa casa Chicos Así que vámonos juntos Ya vayan solos Pero para que se metan En la casa Broder No se metan En la casa Broder Primera sangre Bájatela Tras 100 Asesinato doble Me agarronean la granada Ahí tenemos Chicos No se vayan solos Porque va a ser lo mismo Vamos a perder Y eso no es la gracia del juego O sea la gracia del juego Es ganarla Aparte que Acá Este no podemos bajar De los De El diamante ¿Ok? Podemos bajar de diamante Enróchame Así Con azúcar En polvo Entúlzame Ustedes son mis Bebitos Fiu fiu Que no me decepciono Por favor Santiago Gracias por tu like Chicos Gracias Ale Muchísimas gracias Manuel Medina Muchísimas gracias Por su like Oye wey Oye wey Está con Franco Me duele Déjenme curarme un ratito No se regalen No se regalen Chicos No saben como Ahí está Vale Me bajé uno Pero me bajaron ¿Vení? Que me puedo curar Un poco Primera sangre Alguien que pueda Venir por mi Cuerpecito Acá arrodillado Gracias Einer Se curaron Al que me bajé Se curaron Al que me bajé O sea No puede ser Posible Que lindo Eres tú Asesinato doble Buena Mi pepito fiu fiu Fercho, gracias por tu like Chiquitos, ya se están empezando a conectar O sea, ¿dónde estaban ustedes que no estaban Desde el principio del stream? Explíqueme, por favor, porque no entiendo la verdad O sea, de repente me abandonan De repente me quieren, de repente no me quieren Chicos, recuerden que Las personitas que no siguen la página Los invitan y les sigan, acá la van a pasar cool Saludos, Santiago Sí, tengo dúo Ah, no, pero en el de Sudamérica No tengo dúo En el de Sudamérica no tengo dúo Ahí sí no tengo dúo En el de Norteamérica, perdón, perdón Ahí sí no tengo dúo O sea, tengo dúo es en sur Así que ahí podemos colocarnos de acuerdo Podemos estar de acuerdito ahí A ver, a ver, que no he visto sus mensajes Gracias Oscar, pero sí tengo cuenta Y a Estados Unidos Santiago, gracias por compartir mi corazonazo Ya llegamos a los 162 compartidos La meta era 150 Pero ustedes dijeron 150 no vamos a tener a más Hello 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 Ok, baby Johan, hola Johan Chicos, recuerden Las personas que aún no siguen la página Sigan la página Vamos a crecer Vamos a crecer Vamos a llegar a más ¿Qué pasó con Einer? Einer, ¿estás vivo? ¿Vives? ¿Estás vivo, Einer? Que veo que no estás conectado todavía ¿Qué tal, chicos? ¿Qué me cuenta? Gatito Run Run Sí, ¿de qué región eres? Recuérdame, por favor Acá está el código Obviamente no se va a ver completo Es 8104431 8104431 Ese es el código de equipo Hola Hola Hola, Sarai ¿Qué pasó, Einer? ¿Qué pasó? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es qué? Mi cumpleaños El día de la primavera 23 de septiembre Todavía falta, chicos Así que Vayan guardando Sus estrellitas Vayan guardando Sus estrellitas Para el día de mi cumpleaños Me pueden hacer Las donaciones de estrellas Este Oscar, no sé Me imagino Que voy a estar Un ratito nomás Porque la verdad Es que Tengo un montón De tarea Y actividades Entonces Quiero cumplir Con todo Ay, Sarai ¿Por qué te me has enfermado? Oigan No se me enfermen Por favor, chicos Estamos en una situación Que nadie se puede estar Enfermando Me hacen el favor Así que No se me enfermen Vale, Oscar Vale, Oscar Igual cuando me desconecte Escríbeme al privado Oscar Para agregarte En el de Estados Unidos Para hacer O sea Voy a ingresar Para hacerlo Rapidito Solo para hacer eso Ya Así que Dejen ahí Su cuestión Con amor No dejo El buen Tú Olízame Vale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la risa, Sarai? ¿Cuál es la risa? Explícame Explícame Porque no entiendo Chicos Vamos a ver Si llegamos A los 200 compartidos Así que sigan ahí Compartiendo Nos falta Poquititos Poquititos Para llegar A los 200 Vale, Oscar Bacán Perfecto Chicos Vamos a tener que irnos Juntos Vámonos juntos Por la derecha Vénganse Síganme 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 Tropa No veo a nadie Vale, chicos Hay uno al lado Está arriba Vale ¿Lo bajaron? Vamos Seguimos todos nosotros Ellos son tres Vamos Vamos juntos No se separen Así se juega Así se juega Equipo Chicos Como les había comentado No estoy transmitiendo En la noche Porque muy aparte De que veo Mis clases Cuando es de noche Acá No se ve muy bien La transmisión O sea Yo me veo Súper oscura No tengo un fondo Como para mostrarles Entonces Ya cuando me mude En A ver En agosto En septiembre Me voy a mudar A un espacio Donde voy a poder Este transmitirles De noche también O sea Con todo el apoyo Que voy a recibir De ustedes Me voy a poder mudar A un lugar más grande Para poderle hacer Más contenido Primera sangre No sé ¿Qué falta? ¿Dónde está El que falta? Güey Usted anda Cuerguiando ¿Verdad? Por acá no está Asesinato doble ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba que no lo vi? Lo despiso Por favor, por favor, la música Me pinta la música Chicos, acá me he dado cuenta Que son super, mega estrictos con las canciones Oigan, ni porque lo pongan en dos puntos Ni porque lo coloquen Como coloquen la música Oye, dejan de jorobar, de verdad De verdad, se los juro He tratado de colocar Música sin copyright Es sin copyright Todo Entonces es complicado Por eso es que no he colocado Ay, chingado Ay, ¿qué hago? Estaba dando puro puño Nada Vamos, Einer Vamos, Einer Rescátame, Einer Rescátame, Einer Me lanzaron una granada Asesinato doble Fuimos, no fuimos, no fuimos No fuimos, no fuimos Asesinato triple O sea No puede ser, no puede ser O sea, si se dan cuenta Chicos En esta parte de acá Se empieza a ver Como medio la pantalla verde Pero eso es que No puedo transmitir tan de noche Porque bueno Se pone así la cuestión Pero pronto lo vamos a mejorar Gracias, Johan Por tu super like Me lleva esto No nos separemos Porque si nos separamos Perdemos Ey, Einer Ay, ¿qué leo? Vamos, Einer Juega bien, pues, mi hijo Oye, chame Es que soy un manco Por eso quiere una espalita Primera sangre Pero eso ahorita que estás medio manco, ¿ah? Antes no era tan manco No, me dejé un solo Por favor Yo estoy acá abajo Pero este también se regaló Este también se regaló, brother Me quiero hacer kill gratis No, no, no Oye No, no, no lo vi No, ya me lanzaron una granada Mi cuerpo estaba del otro lado Hola, Connery Buenas, buenas Mira, mira Sin darme cuenta Sin darme cuenta Ey, Einer Tú no eras tan manco Cuando yo te conocí La verdad No sé ¿Qué te ha pasado? Dime ¿Qué te ha pasado? Que ya no quieres Volver a mi lado Dime ¿Qué te ha pasado? Me siento defraudado Me siento defraudado No se separe Vigila a alguien Vigila a alguien La otra esquina Vigila a alguien La otra esquina Tracy Vigila a la otra esquina Brother No, esa esquina No No hay dos de largo Me dan los hermanos Karina No se separe Ey, Einer ¿Qué haces por allá? Enemigo a la vista Está arriba, chicos Está arriba No se vayan Mayra Mayra, Mayra Mayra, Mayra Mayra Primera sangre Hay uno que lo tenemos Acá al lado Hay uno arriba Hay uno arriba También ¡Un gato! Bueno No, no, no No, no 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 Vale No No, chicos No se separen Ahí está el último Ahí está el último ¿Ustedes pueden? ¿Ustedes pueden? ¿Ustedes pueden? Buena Bueno Bueno Me querían Ay, gracias Cóndor Y muchísimas gracias Gracias por el apoyo También Chicos Me he conseguido Con un montón de gente Bien cool Que Comparte sus Directos No sé cómo hacer eso La verdad No sé cómo compartir Mis seguidores A otros directos Pero las personas Que lo hacen Muchísimas gracias La verdad Es un apoyo Inmensamente grande Con muchísimas gracias Sigue Chicos No se separen Por favor Yo le quiero ganar Rápido Recuerden que este video Se va a llamar Llegando A diamante O sea Ya estamos en diamante Acabamos de llegar A diamante No se separen Pues Mira Cuando ustedes se separan Es que pasa lo que pasa Vale Vale No lo veo No se vayan solos Chicos No, no, no Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos No Primera sangre No, no Estaba en canso de alma No se está Yo paraba No No Mira No 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 Asesinato doble No 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 Cúrame, cúrame No Te va a la vuelta 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 Asesinato doble No se separen Dale Dale Oscar Ahí lo leo Cuando finalice Acá le escribo Chicos No se separen Pues háganme caso Que cuando no me hacen caso Pasa lo que pasa O sea Cuando no me hacen caso Es que pasa lo que pasa En realidad Pero bueno ¿Qué les puedo decir? Estas son bien tercos Y que no hay mi carne O sea Váyanse juntos Pero Este Están separados No O sea Váyanse juntos Pero O sea Arriba Tienen a dos Ahí le bajé a uno Los van a rescatar Los van a rescatar Nosotros vamos con Bayra por atrás Espero que te haga detención Primera sangre Enemigo a la vista Hola chicos Vamos Buena 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 Porque 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 Buena